Buen camino, José. Sobre las ruedas de la bestia voy, el rumbo lo marca mi corazón. Ahora, ahora quiero llegar, ahora, ahora te iré a buscar. Así los sueños poder alcanzar, no hay fronteras que me puedan parar. Valles y ríos, montañas, llanuras, el viento, la lluvia me acompañarán. Ruta, ruta al paraíso. Ruta, ruta al paraíso. Sonido de la Barcelona, discípulo de sin papeles. Cantó en la tumba de su madre, cantó para que ella le lleve. Arena y un sueño llevan el bolsillo, los faros que alumbran su corazón. El rugir del motor en la carretera, son la música que forman este son. Ruta, ruta al paraíso. Y los niños que van cantando Los niños que cantan hoy Los niños que van predicando Los niños que exigen amor Y los niños que van cantando Los niños que cantan hoy Los niños que van predicando Los niños que exigen amor Queremos más investigación Queremos menos corrupción Somos la voz del pueblo hoy Somos el pueblo que alza la voz Queremos más investigación Queremos menos corrupción Somos la voz del pueblo hoy Somos el pueblo que alza la voz Queremos más investigación Queremos menos corrupción Somos la voz del pueblo hoy Somos el pueblo que alza la voz Queremos más investigación Queremos menos corrupción Somos la voz del pueblo hoy Somos el pueblo que alta la voz Bueno, un poco de pista Ruta, da el paraíso Ruta, da el paraíso Ruta, da el paraíso Ruta, da el paraíso Ruta, total paraíso Ruta, total paraíso Tenemos más investigación, total paraíso Somos la voz del pueblo hoy, total paraíso Tenemos más investigación, tenemos menos corrupción Somos la voz del pueblo hoy, somos el pueblo que alza la voz Tenemos más investigación, tenemos menos corrupción Somos la voz del pueblo hoy, somos el pueblo que alza la voz Maitro ¡Suscríbete al canal! 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 Sonido de la Barcelona Disípulo de sin papeles Cantó en la tumba de tu madre Cantó para que ella le lleve Arena y un sueño Llevan el bolsillo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Gracias.